Ahora ya que nos disponemos a terminar el día, lo hacemos con la acción más sagrada que podemos hacer sobre la tierra, la Santa Misa, la renovación del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Lo hacemos recogiendo la vivencia de este día, esta jornada de retiro, de contemplación, de meditación, este día también de convivencia y vida fraterna. Lo hacemos ante el altar, ante el altar que es un nuevo adviento, un continuo adviento. Meditábamos en la mañana que adviento significaba venida y llegada. Cada vez que nos acercamos al altar, cada vez que asistimos a la Santa Misa, aquí hay un adviento, hay una llegada que se realiza. El mismo Dios, el Verbo Eterno del Padre, el Hijo Unigénito, que está glorioso en los cielos, va al altar. Y por las palabras de la consagración, ese pan y ese vino que ven nuestros ojos, se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, en el mismo Jesús presente en la Eucaristía. Vemos pan y seguimos viendo pan, pero ya no es pan solamente apariencia, es el cuerpo de Cristo. Vemos sangre, vemos vino, pero ya no es vino, sino que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz. Y todo ello gracias a María Santísima. La santa humanidad de Jesucristo la toma el Espíritu Santo por medio de Nuestra Señora. De la Virgen Santísima forma el Espíritu Santo la santa humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en cierto modo, al recibir la Eucaristía, al recibir la Sagrada Hostia, estamos recibiendo parte de Nuestra Señora. Por eso, San Juan Eudes habla y nos dice que esos dos corazones son un mismo corazón, corazón de Jesús y corazón de María, un mismo corazón que laten al unísono, que laten por la misma sangre que laten al mismo tiempo y por los mismos intereses. Corazón inmaculado de María, que ha sido morada del Espíritu Santo y ha sido el digno habitáculo que Dios ha preparado para su Hijo. San Agustín exclama y dice que Nuestra Señora la Virgen, antes de concebir a Cristo en su seno, lo concibió en su corazón. Cristo, Nuestro Señor en el Evangelio, ante aquella mujer que dijo bendito los pechos que te criaron y el vientre que te llevó, el Señor exclama, mejor bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. María Santísima, antes de concebir a Cristo en sus entrañas, lo concibió en su corazón. Ella es la etapa final del atriento de la historia de la salvación. Aquello que comenzó en el paraíso con la caída de nuestros primeros padres, culmina en María Santísima. Aquella promesa que a lo largo de los siglos nos va pasando y Dios va renovando y Dios va matizando, termina en Nuestra Señora. En ella se recoge toda esa espera, en ella se recoge toda esa preparación. Por eso era necesario que fuera inmaculada, porque Dios tenía que venir al mundo, a ese mundo que se había corrompido por medio del pecado. Y Dios no puede habitar donde hay pecado, Dios no puede estar donde hay maldad. Por eso el corazón inmaculado de María, toda ella, desde su concepción, es inmaculada, es pura, es santa. Nuestra Señora la Virgen fue la que mejor se dispuso a la llegada del Mesías. Pensemos, pensemos cómo serían las oraciones de Nuestra Señora. Pensemos en esa exclamación que Nuestra Señora pronunciaría tantas veces. Madre Natá, ven Señor Jesús. Con qué fervor, con qué entusiasmo, con qué recogimiento, con qué piedad. Madre Natá, ven Señor. Ven Señor, que llegue tu reino a nosotros. Esto que nos has prometido que se realice ya en este momento. María Santísima, con sus oraciones, atrajo, atrajo el momento de la encarnación. La adelantó, en cierto modo. La apresuró por medio de su santidad y de su inmaculada concepción. María Santísima aguardó, oró, esperó. Ella es la primera, la primicia de la humanidad. Dios vino al mundo y vino al corazón de María Santísima y después a sus entrañas. Cada primer sábado de mes nos reunimos en esta iglesia con este acto especial en honor a ese corazón inmaculado. Para reparar ese corazón inmaculado que es ultrajado por los desprecios, por las blasfemias, por las inferencias de los hombres. Al reparar el corazón inmaculado de María, reparamos también el corazón de su Hijo, pues son dos, son dos corazones en uno solo. Al contemplar ese corazón inmaculado, contemplamos la belleza de Dios. Dios es eternamente bello. Hermosura que accedéis a todas las hermosuras, exclamaba Santa Teresa de Jesús. Esa hermosura de Dios la vemos humanizada, la vemos encarnada, la vemos hecha. Materia en Nuestra Señora, la Virgen Santísima y particularmente en su corazón. En su corazón como ser de sus sentimientos, de sus afectos, de sus facultades, de todo su ser. María es encantadora, María es belleza, María nos llena de gozo y alegría porque vemos la belleza de Dios. Al contemplar a María inmaculada, a su corazón inmaculado, tenemos que ver la belleza de la santidad, de la vida en Dios, de la belleza de la vida sin pecado, de la belleza de la vida sin pecado, la belleza de una vida virtuosa, de una vida llena de buenas obras, una vida cumpliendo los mandamientos de Dios. Esta es la belleza de los santos y en particular es la inmensa, la infinita belleza de María Santísima. Al celebrar la inmaculada concepción, si triste nos ha de poner y con corazón contrito hemos de dolernos de nuestros pecados, no tenemos motivo para la desesperanza. Aquella que es inmaculada porque tenía que ser madre de Dios, es también inmaculada porque tiene que ser madre de pecadores. Para hacernos no pecadores, para hacernos santos, para hacernos inmaculados como ella. Si queremos y si deseamos, si tenemos en nosotros el verdadero deseo de santidad, María Santísima nos cogerá, nos llevará y nos purificará, nos hará santos, irreprensibles, inmaculados, como Dios nos quiere y como Dios nos desea. Ofrezcamos la Santa Misa y ofrezcamos con esas palabras del cano tan hermosas, como hostias puras, como hostias santas, como hostias agradables. María Santísima pudo ofrecer todo su corazón, sus sufrimientos, pero también sus alegrías, sus gozos, sus esperanzas, todo lo que ella fue, lo pudo ofrecer en la cruz. Junto a la cruz estaba la madre de Jesús, lo decía en el Evangelio. Pudo ofrecerlo como hostia pura, santa y agradable. Así también nosotros estamos llamados a ofrendarnos en el altar con María Corventora, con Cristo. Clavarnos en la cruz, que se entrega nuevamente, que renueva su sacrificio por nuestros pecados. Pidamos en estos días ya que nos quedan para celebrar la Inmaculada Concepción de María, ese horror al pecado y ese deseo de vivir una vida virtuosa, una vida según el proyecto de Dios. Acompañamos también a Sagrario en la oración por su familia, por su hermano Andrés, Carmen su padre, Carmen su madre y Paco, para que el Señor les dé el eterno descanso a ellos, a nuestros difuntos y a todas las almas del purgatorio. Así sea, así lo pedimos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.